Música Para muchos este coco es algo insignificante e incluso se atreven a decir que ya no sirve para nada ¿Usted qué haría con ese coco? Bueno pues la verdad esto no tiene agua, no tiene nada, pues no le encuentro ninguna utilidad, creo que lo botaría, no sé Pero miren lo que hace Álvaro Arevalo con esta fruta tropical Este artesano nacido en Gaira Magdalena nos contó parte del proceso que realiza para tallar el coco donde 20 minutos son suficientes para obtener el producto final Bueno el coco cuando viene, viene así, entonces este coco se coge y se pela aquí en el motor, se cepilla la parte de arriba Ya después el coco queda así en esta forma Ya se quito para tallarlo Después que el coco ya está tallado Queda así en esta forma Ya después viene el detalle Se le pone la base, se quema Y se hace el mico que ya queda aquí listo, como tú lo quieras Lleva 35 años en esta actividad Y siempre busca que sus artesanías tengan un mensaje cultural de nuestra tierra En ese caso como los miquitos, para que la gente los lleve, el turista Tiene los cuatro instrumentos típicos del vallenato con la bandera colombiana y dicen Santa Marta Para Álvaro la creatividad es fundamental en cualquier actividad que desarrolle el ser humano De un simple palo, de una simple piedra, un coco se puede hacer algo Hay que ir más allá, ver más allá de la figura, de lo que no tiene figura Seguramente usted también creía que este coco no tenía ninguna utilidad Pero este artesano ratifica lo que una vez dijo Albert Einstein La creatividad es inteligencia divirtiéndose